Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo mi última completa de primavera. Así que si apetece saber que cositas me he comprado, quedad a ver el vídeo, que yo invito. Venirse, 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 venirse. Una cosilla. Sí, ya os he dado cuenta. El anterior vídeo que he grabado era mi favorito de marzo. Que lo pondré por aquí para que lo veáis. Yo como estaba, a todos que trabaja, os voy a agregar un segundo vídeo. Así que tengo el mismo peinado, tengo el mismo maquillaje, me he cambiado el jersey y dentro vídeo. Las que me seguís por mi canal de blog sabéis que este 20 de mayo tengo la comunión de mi niño. Así que, claro, las compritas que estoy realizando es todo para preparar el conjuntito, la ropita, el vestido que me voy a poner, pendientes, zapatos, bolsos y eso es lo último que he comprado. Así que os voy a enseñar en primicia. No os voy a enseñar el vestido porque sé que hay muchos familiares que me ven y quiero que ese día, pues, se luzca mi niño y yo también. Pero sí os voy a enseñar los complementos y demás que me he ido comprando, ¿vale? Lo primero que os voy a enseñar son compritas que he realizado en Maripá. Lo primero es este bolsito que me he comprado para ese día tan especial. Es un bolsito de mano en color azul marino. Lo detalle en plateado. Y dentro, pues, tiene la típica cadenita que tiene todo esto, todo esto bolsito, ¿vale? Por si lo quiero llevar colgado, pero yo lo llevaré en la mano, supongo. Y el precio de este bolsito lo dejaré por aquí porque este debe ser un poquito más barato porque había una promoción que si compraba algo en Maripá, pues la segunda te salía un 20%, un 30% más barato, ¿vale? Así que este os dejaré cuánto me ha salido. Es de raso en azul marino y lo llevaré así, en la manita. Para ese bolsito, pues, me he comprado estos zapatitos que también son de Maripá. Son así de bonitos. La verdad que lo tenía un poquito complicado porque quería que llevas los complementos en este tono y la verdad que había rojo, naranja, verde, de todos los colores, rosa, fucsia, pero en azul marino era más complicado. Y quería más zapatos que fuesen de salón. Estos son de salón, ¿vale? Son de este tipo, no sé si lo veis bien. Ahora lo enseñaré en un clip. Mirad qué bonitos son. Con un taconcito ni muy grande ni muy bajo. Vale una cosita así cómoda. Y yo no soy mucho de brilli brilli y cositas de esas, pero creo que le da un toque especial a estos zapatos, si no sería muy aburrido si os fuese un azul marino. Y las piedrecitas son así en color azulito y demás. Y súper cómodo. Y esos son los zapatitos que voy a llevar en el medio de la compañía. También buscaba pendientes y la verdad que no encontraba uno en azul marino bonito y tampoco que no fuese súper caro porque vi uno que era muy bonito pero costaba 200, ¿eh? Y digo, quita, quita, no, una cosa discretita. Así que puse a toda mi familia a buscar pendientes. Mi chico me trajo estos de una tienda local que son bonitos, pero no son los que yo buscaba, ¿vale? Para parecer tan especial. Así que bueno, los voy a usar porque ya sabéis los pendientes no se pueden descambiar. Son así sencillitos, no sé si les costaron 10 euros aproximadamente. Son bonitos pero no son los que yo busco. Así que yo estuve en el corte inglés mirando cositas y compré dos, ¿vale? Lo que a mí más me gustaban eran estos que he sido de esta piedrecita que veo que me parece que son muy bonitos. Lo que pasa es que los puestos se quedan como muy, 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 muy sencillitos. Así que no sé si os llevaré estos o llevaréis los otros que os voy a enseñar a continuación. Son así en color azulado, que son muy similares a los zapatos. ¿Veis las piedrecitas? No sé si lo estáis viendo bien. Y el precio de estos fueron, no sé si fueron 7 euros, 8 euros, lo dejaré por aquí. Son así emplateados, súper sencillitos, ¿vale? No tienen nada del otro mundo. Y los otros que también vi, que son los que me he hecho ya las fotos de estudio y demás, que no son muchos en mi estilo, la verdad, pero que luego quedan mejor con el traje y demás, son estos. Ya os digo, no hay muchos en mi estilo, yo no sé mucho de este tipo de pendiente. Pero bueno, para ese día sí quedan bien. Si no encuentro otros, pues serán los que me pongan. Son también así emplateados, con las piedrecitas así en azulín, en azulón. Y nada más, estos son los pendientes que supongo que llevaré. No son plata, son de rodio. Tanto el anterior como este son de rodio. Esto es bisutería, no son de plata ni nada. Así que no me quiero gastar mucho para ese día. Porque no me apetecía gastarme tanto dinero. Ya me estoy gastando bastante. Así que lo que os enseñé anteriormente, y estos son de la firma Malaboste, ¿vale? Que es un como un stand chiquitito que hay allí en el corte inglés que yo he ido. Y nada, pues, estos pendientes. Y estas de las cositas que también me he comprado ha sido esta alianza. Y también tonos azules para ese día. Queda así. A mí me gusta la alianza, las cositas así discretitas. Y pienso que para ese día tampoco aparentan mucho. Es así de bonito. También el precio es súper económico. Muy cómodo. Y nada, otra cosita para la comunión. Ya dejando la comunión aparte, en Mercadona, pues, vi este neceser. Porque han llegado un montón de neceseres súper bonitos. Para todos los gustos y necesidades. Pero este lo vi súper bonito para cuando estás en la playa. Y luego quieres ir al chiringuito. Y quieres llevar el móvil en algún sitio. Pues te lo llevas aquí con las llaves. Las cosas más importantes que no es para dejarlo allí. Que te lo puedan robar. Lo vi súper bonito. Incluso para una noche. Cogerlo así. Llevarlo así como un bolsito de mano. El precio, creo, fueron cuatro euros y pico. O seis. No lo se lo dejaré. Bien. Dentro viene con esta bolsita. Mira. ¿Qué? Yo puedo romper. No lo puedo romper. Lo vi súper bonito. Por dentro es plástico. No es nada muy, muy currado que digamos. Y nada, pues, este bolsito de mano para la playita. Para las noches de verano y demás. Lo veo súper mono. Y en Carrefour, pues, vi este bolso así de miembro. Que me gustó muchísimo. Es un bolsito así de mano. Os pondré por aquí un clip para que lo veáis mejor. Es un bolsito de mano. Y redondito. Por dentro va así forradito. De naranjita. Lo veo súper mono. Súper cookie. Para el veranito. Y así con un look así muy bohemio. Y nada, el precio creo que fueron 15 euros. Y me gustó muchísimo y estoy deseando estrenarlo. Así que si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme en las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide... Ven, ven. Y que no se olvide ser felices. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!